¡Suscríbete! Rápidamente respondían el resto de favoritos Y de nuevo El corredor balear del equipo Colchón Relax con la brada Tony Colón Le volvió a tomar metros de ventaja Como lo hizo al principio de carrera Y desde luego los ciclistas Han hecho una vez más bueno El deslogan de la sintonía de esta Vuelta 2002 Que el ritmo no pare Y no paraba a fe Los hombres de Maya también se situaban en cabeza del pelotón de favoritos Con un Oscar Sevilla muy atento Colón en plena ascensión Atacaba a los dos italianos A Tony y a Coucholi Pero apenas había una docena de segundos Desde la cabeza de carrera hasta el grupo El grupo donde se situaba en la primera plaza Francesco Casagrande Que alcanzaba a sus compatriotas Apenas a kilómetro y medio Para la conclusión de la ascensión Con todos los favoritos Ojo a Vizor Para no verse sorprendidos Luchaba como un titán Ahí ven la cara de esfuerzo de Tony Colón Por mantener su ventaja Pero el grupo se le estaba echando encima Con el líder Que ha demostrado encontrarse hoy también En muy buen estado de forma Con un equipo muy fuerte Prácticamente sobre la pancarta Del alto de San Jerónimo Era alcanzado Tony Colón Pasaba por ahí Humberto Simoni Y a 24 de la línea de meta En las primeras rampas también de ese puerto El que atacaba era David Millar Juan Miguel Mercado Que ha olido la puga Rápidamente Ha salido A por él En esta subida Al alto de San Jerónimo De segunda categoría Y como una exhalación Ha llegado Alberto Martínez Ese hombre de Euskaltel Euskadi Que al contactar con ellos Ha intentado sorprenderlos Ha demarrado En un ataque Que no ha tenido premio Al frente del grupo El equipo Onzeroski El equipo del líder De Isidro Nozal Joaquín Rodríguez El que encabezaba el grupo Y cuando estaban a punto De pasar bajo ese arco De 20 kilómetros Para la línea de meta David Millar no salta Simplemente Se va Ante la mirada atónita De Alberto Martínez Y Juan Miguel Mercado El grupo pasaba por ahí Por ese arco A 18 segundos El que se mueve entonces Es Oscar Sevilla Arrastrando con él A Unai Osa Y el que contacta Después Es el danés De Rabobank Michael Rasmussen Sin ningún problema Enlazan Los tres Con Juan Miguel Mercado Y Alberto Martínez Pero David Millar Ya sería Inalcanzable Para ellos Conforme pasaban Los kilómetros Aumentaba su ventaja Ahí En esa pancarta 15 kilómetros de meta Tenía 10 segundos de renta Los ciclistas Que en alguna de esas Rectas Todavía le podían ver Al fondo Ha cedido En el puerto de montaña Del alto de San Jerónimo De segunda categoría Millar había ampliado A 16 segundos Hombres importantes Como Tom Boren Como Tom Stills En definitiva Marco Marsano También le vemos Como se está quedando Descolgando Hay Kech Peña De los Caltele Euskadi También dos hombres Del equipo Rabobank Pero en definitiva La noticia más importante Que aportaros Es ese corte Que ha sufrido Tom Boren Hombre que hoy Evidentemente Ha bonificado dos segundos Pero que va a tenerlo complicado Si quiere enlazar Con la cabeza de carrera Para disputar El sprint en Córdoba Está atacando ya Como pueden ver Ahí Torosa Col y Gorka González Que no pueden seguir El ritmo del corredor Guipuzcuano Del conjunto Illas Balears Fíjense De su equipo Estamos hablando De Iván Gutiérrez De Pablo Lastras Pero de momento Protagonismo Para Aitor Osa Un hombre que lleva Una muy buena temporada Este año Y que brilla también Solo aquí Al inicio De la Vuelta Ciclista España Aitor Un hombre Siempre muy combativo Y de momento Demostrando Que tiene muy buenas piernas Porque les ha dejado Realmente de rueda Aunque se hayan atacado Ahí La etapa ha sido Muy cómoda Para todos Ahí en el pelotón Y esto demuestra Que Aitor Aparte Que es un buen escalador Se encuentra Realmente fino Ahí abriendo hueco Respecto a sus Más inmediatos seguidores Un corredor que le cuesta Ganar a Aitor Osa Pero este año Ya ha sido segundo En la etapa reina En Trapa Garán Por detrás de David Moncutí En la Vuelta al País Vasco Fue cuarto ahí en la General Ha sido quinto en la Vuelta Y viene de ser octavo En la Vuelta a Burgos Es un corredor Que no ha estado En el Tour de Francia Llega en una buena condición física Y lo está demostrando ahí Como pueden ver Que el esfuerzo típico Pero puede estar ahí Sin problemas Pero también Con la gente rápida Siempre habrá más Gente más interesada En colaborar Y tirar Y de hecho Solo Santos González Y Magui Son los que están Marcando el ritmo De la cabeza De ese pelotón Perseguidor Bueno pues vamos a ir Por el puerto Como pueden ver Leonardo Bertagnoli Y va a empezar rápidamente La bajada Sobre todo cuando se coja Un cruce hacia la derecha Es cuando la bajada Se pone más complicada Los puestos se vigilan Muy de cerca Y están Totalmente memorizados El dorsal La cara El cuerpo El culo del ciclista La bicicleta El ciclista Para que si se mueve A los que tienes fichados Reacciona tu cuerpo Instintivamente a por él Lo que respecta A la selección española De féminas Hoy así que Se ha hecho oficial También Cuáles son Las seis corredoras Que disputaron El Mundial de Mendricio Son Eneri Citurriaga Marta Vila Yosana Ana Belén García Belén López Ana y Santesteban Y Ana Sánchez El bomb Que estaba probando Porque mira A ver si Consigue soltar o no Al corredor gallego ¿Sí Juan Carlos? Y atención al movimiento Por detrás Porque ha habido Un ataque de Alexander Fimkin Reacción contraataque De David Herrero Y el corredor De Xacobeo Galicia Que se ha ido clarísimamente Para adelante Ha dejado a los compañeros De escapada Acaba de superar A Vicente Reines Y Xacobeo Galicia Que podría formar A su pareja Juntarla ahí delante Cuando reacciona Bélix Serafín se está quedando Bomb se está marchando Por delante Crisis ahí también Del corredor gallego Del conjunto Xacobeo Y ahí intentando aguantar De momento La referencia de un Lars Böhm Que está pletórico En esta ascensión Al alto de San Jerónimo Sí, pero además No ha hecho ni atacar O sea, simplemente Arritmo, arritmo, arritmo Y aquí ya la fatiga Te deja atufado Y ves como No puede seguir La rueda En este caso El joven corredor Del conjunto Rabobank Que vuelve a aparecer En carrera Después de un inicio De vuelta Con mucha presencia Ya está, eh Ha ido eliminando Los hombres de la fuga Primero el cambio De ritmo de Serafín Que ha soltado A Vicente Reines Luego la continuidad Que ha eliminado A Roel Del corredor Del conjunto Milram Estaba pensando No lleva bidón de agua A ver qué hace ahora Si quiere beber Yo creo que lleva En el de atrás ¿En el de atrás lleva? Sí, yo creo que sí Sí Ahora sí que se abrocha Ha considerado ya que Que para la vacana Así que es mejor Vrchol dnešní Jediné prémie A kdy Igor Anton Stejně jako V předchozích etapách Vlál Spíše na konci Téhle skupiny Se vepředu Jednak stále více Ukazovali Dresy Týmu Liquigas A zadruhé Se také ukázal Vítěz Poddělní etapy Pablo Lastras Na přibližně Stejné místě Tedy nějakých 12 Avraz Vítě Sur les premières pentes de l'alto de San Géroni Chad Aga pierde el contacto con el resto de la carrera. En revanche, los cargos aumentan un poco para los 7 rescapados que tienen más de 1 min y 40 segundos de avance. A 7 kilómetros del sommet, el pelotón relajó la presión. Pero la calor, la pente y el ritmo están bien presentes en esta carrera nerviosa. Carapaz está distancado en esta montaña y algunos favoritos irán a la tierra. Oh, hay un crash en esta mano derecha. Y muchos de los cargos han entrado en la caja. Algunos cargos de Jumbo Visma están ahí. Progressivamente, Roglic y sus coéquipos parvienen a volver a la vente de la carrera. Plus tard, Yetz y algunos coéquipos de Ineos Grenadier en harán de mismo. Y en frente, al final del alto de San Gironimo, es Michael Hitoria que face a l'offensive en el grupo de tête. Él va prendre una poinía de segundos.